Hola, para dar un paso hacia adelante necesariamente tenemos que dejar algo atrás, ¿cierto? Hacer cambios implica traer algo nuevo a nuestras vidas, una nueva forma de pensar y de ser, un nuevo entorno, tal vez un nuevo trabajo, una nueva relación o una nueva forma de hacer tu trabajo o de relacionarte con los demás. Hacer cambios necesariamente implica que renuncies a algo, que dejes algo atrás, que sueltes. Esa es otra de las razones por las que nos es tan difícil el cambio. Pero también por eso es que nos frustra tanto o no nos gusta que los otros cambien, porque si ellos cambian nos obligan a cambiar a nosotros. O tendremos que empezar a verlos de una manera distinta y eso cambia toda la imagen que nos habíamos hecho de ellos. Y también si ellos cambian amenazan nuestras creencias, nuestras ilusiones, nuestras estructuras, nuestros castillos. Detrás de todo lo que les he mencionado en el minuto anterior está el apego. Nos aferramos a las personas, a las situaciones, a las cosas, a las ideas, tanto que no somos capaces de soltarlas. Pero si nuestra vida no nos gusta y queremos que el mundo cambie, que la gente cambie, que nos sintamos distintos, necesitamos desapegarnos de las ideas arraigadas en nuestra mente, de muchas creencias, de las relaciones o de las personas. No significa que las abandones o que las dejes, significa que las dejes ser libres del resultado que tú obtengas cuando cambies. Necesitas soltar miedos, cargas, necesitas expandir tu pensamiento, soltar todo lo que sea necesario para que logres ese cambio. Así que si te estás preguntando, ¿por qué no soy capaz de cambiar si yo quiero hacerlo? ¿Por qué no soy capaz de dejar esta relación que me hace sufrir? ¿Por qué no soy capaz de cambiar este trabajo que me aburre, que no me satisface, que no me llena, que no me hace feliz? ¿Por qué no soy capaz de adelgazar o de aprender algo nuevo, de adquirir disciplina para tener una nueva rutina, de empezar de nuevo? Pues pregúntate, y esa es la tarea de hoy, ¿qué tendrías que dejar atrás para cambiar? ¿Qué tendrías que soltar? ¿Qué tendrías que liberar si haces ese cambio? Es ahí donde está el obstáculo, tu lucha interna. Y generalmente eso que no quieres soltar es lo que aparentemente te da estabilidad y seguridad. En eso has basado tu valor propio, tu amor por ti. Pero te dejo esta pregunta entonces. Si de verdad eso que no eres capaz de dejar atrás te da estabilidad emocional, fuerza interior y alegría, tu valor y tu autoestima, entonces ¿por qué no te sientes satisfecho o plenamente feliz? Entonces ¿por qué no quieres cambiar? No tienes que hacer tus cambios ya, ni van a ser de un solo salto, a menos que la vida te obligue, pero es tu decisión hacerlos. Y siempre hay un momento para hacerlos. Que se pueda aplazar, sí, pero no para siempre. Por ahora haz el ejercicio de hoy, que te va a revelar muchas verdades acerca de ti. Es sobre el apego. Que te vaya bien haciéndolo. Mucha fuerza. Por ahora, un abrazo virtual.